Hola mi gente que tal, les habla Rey Martínez, vaya que tenía tiempo sin hacer un video y en esta ocasión les vengo a agradecer por los 500 suscriptores y por esto les traigo un regalo de mi parte, unos looks de reggaetón que he usado en varios de mis beats de reggaetón y se los quiero compartir, pequeño aporte de mi parte, bueno para agradecerle esas 500 suscripciones sin más que decirle, aquí les dejo la muestra y muchas gracias por esos 500 suscriptores así que vamos por más, te invito a que te suscribas, que le des like abajo de la descripción dejaré el link para que te descargues estos looks te dejaré la muestra de los looks, así que es todo, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!